Un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos fue acusado el viernes por una filtración de documentos clasificados sobre seguridad nacional. Jack Teixeira, de 21 años, compareció el jueves ante un tribunal federal de la ciudad de Boston en el estado de Massachusetts, donde se le inculpó de cargos que podrían acarrear hasta 15 años de prisión. El material clasificado reveló la preocupación de Estados Unidos sobre la capacidad de Ucrania para defenderse de la invasión rusa, y mostró que Washington ha espiado a sus aliados Israel y Corea del Sur. Se trata de la mayor brecha de seguridad de este tipo desde la filtración de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional por parte de Edward Snowden en 2013. El caso ha planteado dudas sobre por qué alguien en un puesto tan subalterno como Teixeira tuvo acceso a información tan altamente confidencial. Las personas que firman acuerdos para poder recibir documentos clasificados reconocen la importancia para la seguridad nacional de no divulgar esos documentos, y pretendemos enviar ese mensaje de lo importante que es para nuestra seguridad nacional. El presidente Joe Biden ordenó el viernes a los servicios de inteligencia aumentar la seguridad en la transmisión de material clasificado. Teixeira es sospechoso de publicar los documentos secretos en un grupo de chat privado de la plataforma Discord. Los investigadores aún no dieron indicios de sus motivos para divulgar los documentos. El joven se alistó en la Guardia Nacional Aérea en septiembre de 2019 y es un especialista en tecnologías de la información y comunicaciones que alcanzó el rango de aviador de primera clase, el tercero más bajo para el personal de la Fuerza Aérea al Estado.